Tenemos muy poco tiempo, bueno, quedó pendiente. Hay revancha con maravilla, el verdugo ese, ¿te molestó la respuesta que le diste? No, no, lo que pasa es que lamentablemente cuando me enfoca la cámara, yo no sabía que la cámara estaba enfocando y yo estaba en knockout. Yo estaba, aparte ya me había peleado, ya había estado en el piso revolcándome con el O, con Fabián, y cuando me paro estaba ahogado, con 51 años, con los gordos que estoy, no podía respirar. ¿Vas a ver que el momento que le sacase la gorra es un momento histórico? Porque le dije, correte, se me ponía adelante, y le digo, correte, y justo le pegué así con la gorra. ¿Vos a ver que Benny Hill lo estuvo ensayando 20 años en el ensayo? No, pero Benny Hill hacía así, le podía poner la mano por la de atrás. Bueno, quiero agradecerle a Garuso Lombardi fuerte el aplauso, y además, la compañía, te vi muy bien acompañado por tu señora, que hace 3 años no estás con ella, no la vamos a mostrar, muchas gracias por venir Garuso, y en el año que viene para el Mundial nos gustaría tenerte aquí en el programa. ¿Puede ser? Bueno, dale. Ojalá que te salves del descenso argentino. Dale, muchas gracias. Bueno, está peleando el descenso. Fuerte el aplauso para Garuso.